Hola, hola, mi nombre es Miller Acosta Barrera, soy un alma imparable, les saludo desde Colombia y quería contarles y compartirles esta felicidad tan grande hoy de recibir mi saga de cómo ser millonario. Realmente me ha pasado algo curioso con esta saga. Primero, compartirles que hay que entender que todo lo grande tiene un tiempo de gestación y que requiere esfuerzo, entrenamiento y perseverancia. Llevaba varios días ya esperando mi saga, ansioso de recibirla, pero pasó algo muy especial. La recibo el 7 de julio, hoy la puedo tener en mis manos porque pues había puesto otro domicilio para que me llegara muchísimo más rápido allí y pues hasta hoy tengo la fortuna de tenerla en mis manos. Aquí pues están los separadores, están los contratos, los cinco tomos y pues quería compartirles rápidamente que ese día tomé acción masiva y a pesar de que no había recibido mi saga de cómo ser millonario, tomé acción masiva. Ese mismo 7 de julio, en horas de la mañana, yo creo que tipo 7 y media de la mañana, hago la inversión en mi saga de secretos revelados aún sin recibir esto. Tomo acción masiva y comprendo que cuando uno da, recibe, pero no esperaba recibir tan rápido, pero bueno, así fue. En horas de la tarde, ese mismo 7, recibí mi saga de cómo ser millonario. Feliz, espero compartirles muchos mensajes de los que encuentre acá, inspirar a muchísimas personas y pues vamos a por mi primer millón de dólares con toda, con toda la humildad de seguir aprendiendo. Gracias, Lain, gracias Almas Imparables, gracias a todas aquellas personas en las cuales hoy pertenezco a grupos de estudio y seguimos inspirando almas. Un abrazo desde Colombia. Les saluda Miller Acosta.